Música 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 Y damos inicio a la primera carrera de Otargas de Orgullo Pantera aquí en el Técnico Chihuahua Música 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 S similares Música 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 Llegó muy bien muchachos. Ya casi llega, el 2ET va llegando. Doctor Simequillo, primero ayúdenlo por favor. Que ruede. Y llegaron a la venta. Un aplauso por favor para los nostalgas. Eventos organizados por algunos fanciarios, claro que sí, trayendo para ustedes los mejores eventos. El premio de los futbolos. Vamos a empezar otra carrera. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta!